Banda, pues hoy me toca estar aquí al lado de un gran bailarín, pero eso de bailarín no, más bien un buen luchador como lo es Khalil. Gracias, gracias, gracias a mis amigos de Telecom, gracias Joss, gracias Chef Boludo, un abrazo a mis carnales, para mí es una gran satisfacción por estar aquí en la Jalisco, en el 45 aniversario de mi profesor Sandokan, uno de los buenos profesores, y más aún, el día pasado no tiene ni una semana que falleció mi mamá, dedicada para ellas al cielo. Así es, un abrazo fuerte, y la verdad vemos el profesionalismo, que a pesar de la partida de tu mamá corta, está al mejor lado del señor, la verdad, muy profesional, se lleva la derrota de Dios, ¿no? Sí, absolutamente, y absolutamente, salimos con la derrota, pero no importa, si te fijas, fue una muy buena lucha, felicitación para todos los compañeros, salió una buena lucha, que está genial, que es un momento inmejorable, la verdad no importa ganar o perder, la lucha va dedicada para mi mamá, para el cielo. Así es, para la mamá de Kalel, hasta el cielo, esta lucha, esta entrevista también va dedicada a ella, nomás no digan, Chef Boludo, Chef Boludo, Chef Boludo, Chef Boludo.